Música Miren que en medio de que vamos contando muertos por centenas haya un gobierno que se dedica a buscar determinados mecanismos con los que culpar a todo el resto del mundo, incluidas las, ¿cómo no iban a aparecer, verdad? Unidades marginales violentas de extrema derecha. De lo que es un desastre, pero vamos, sin ningún tipo de paliativo, sin ningún tipo de excusa, en la gestión de unas inundaciones. O sea, que España esté recabando cientos y cientos de muertos. Cuando tenemos más medios, somos la cuarta economía de toda la zona euro, la cuarta. Y estamos recabando más muertos que en ocasiones muy, muy, muy pretéritas, muy, muy, muy pasadas de España, en riadas yo no sé si similares, pero desde luego que recuerdan mucho a esta. Da vergüenza, da vergüenza. Pero sobre todo da vergüenza a los argumentos. Lo que quiero exponerles a partir de ahora son todas las normas, o las principales normas, que no es que le dieran potestad a Pedro Sánchez para hacer algo. No, exigían que Pedro Sánchez hiciera algo. Es decir, desde el martes a las 15 horas, martes, ha llovido, ¿verdad? Y no quiero hacer ninguna metáfora, obviamente. Ha llovido bastante, ha pasado bastante tiempo, ¿verdad? De hecho, han pasado unos cuantos muertos desde entonces. Desde el martes a las 15 horas, que Carlos Mazón, que evidentemente no va a pasar a la historia como un gran gestor, evidentemente tarde y mal. Pero dicho eso, desde aquel martes a las 15 horas, que pide la ayuda del ejército, la UME, ese ejército, hasta ahora, ha habido alguien que ha estado poniendo palos sistemáticamente a enviar medios para salvar vidas. Ese alguien, ni es el rey, obviamente, que no tiene nada que ver, y encima ha tenido las narices de aguantar, lógicamente, en el chaparrón ese que les caía, que les tiraba un barro, etcétera, mientras Pedro Sánchez salía corriendo, salía corriendo. Hay que ser cobarde, o sea, perdón por la expresión, pero es que no se me ocurre otra palabra. Hay que ser cobarde para salir corriendo. Por cierto, hasta rompiendo el protocolo legal exigido, no te puedes marchar dejando al jefe del Estado. Tú eres el jefe de gobierno, tú estás sometido a elecciones y por tanto pasarás. El jefe del Estado tiene que tener permanencia, no lo puedes dejar ahí, no te entra en la cabeza. Tenías que salir corriendo, tanto miedo, tanto pánico o tanto complejo de culpabilidad tienes. Bien, bueno, el rey, evidentemente, no es el responsable de nada de esto. Mazón tiene una parte de responsabilidad obvia y se quedó. El otro salió corriendo. ¿Por qué salió corriendo? Porque él sabe perfectamente que lo que voy a exponer es literalmente así. Es decir, hay normas, empezando por el artículo 149.1 de la Constitución, que exige, exige, como competencia exclusiva del Estado, garantizar que determinados derechos los tiene toda la población. ¿Están teniendo derecho a la vida en estos momentos en la Comunidad Valenciana? Hay zonas en las que no, ¿verdad? ¿Están teniendo derecho a la movilidad? No. ¿Están teniendo derecho a la sanidad? No. ¿Están teniendo derecho a la educación? No. ¿Están teniendo derecho a lo que les dé la puñetera gana? Evidentemente no. Pues es competencia exclusiva garantizar todos esos derechos por parte del Estado. Pero vamos a más. Atención. Porque tenía herramientas, tenía todas las que hubiera querido. Pedro Sánchez, ¿por qué no lo hace a partir del martes? Porque no le da la gana. O mejor dicho, porque tiene una serie de socios que están jugando a desvertebrar España para demostrar que el ejército lo tienen que tener las comunidades autónomas. Cada una tiene que tener el suyo. La policía, cada una tiene que tener la suya. Y vertebración nacional no tiene que haber. Y gente de verde con una bandera de España no se tiene que pasear. Porque España es mala, es muy mala. ¿Y quiénes son las buenas? Las futuras naciones. En esto estamos. ¿O es que alguien se creía que ese pacto de Bildu, Junts, Esquerra, Compromiso, etc. era gratuito? No. Están en romper España. Y por tanto no pueden permitir que España salve vidas. Porque entonces la buena es España. Y los que tiran el dinero son ellos. Vale. Pues ellos quieren el reato al revés. Y evidentemente le ponen todas las exigencias encima de la mesa para que no utilice esos medios. Pero es que esos medios no son de Sánchez. Esos medios son nuestros. El ejército es de España, no es suyo. La policía es nuestra, no es suya, aunque él se lo crea. Bien. Atención. Legislación Ley Orgánica 481 de Estados de Alarma. Vamos a leer todos juntos el artículo cuarto. El Gobierno en un uso de sus facultades otorgadas por el artículo 116.2 de la Constitución podrá declarar el estado de alarma en toda parte del territorio nacional si son dos municipios, dos municipios, si son cuatro, cuatro, si son cien, cien, si es una comunidad autónoma, una, si son cinco, lo que usted quiera. Porque son poderes excepcionales. Bien. Cuando se produza alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad, letra A, o sea, yo sé que a alguno en el gobierno le cuesta avanzar, ¿no? Vale, pero letra A, catástrofes, calamidades como inundaciones. Artículo cuarto, Ley Orgánica de Estados de Alarma. Repito, 4A. Podría haber convocado y haber cogido el mando con el ejército y con dotaciones especiales de policía en catástrofes como inundaciones. ¿Le suena, señor Sánchez? Vamos con otra norma que se lo deja todavía más claro. Con respecto al ejército. Perdón. Hacía falta ejército. Atención. Ley Orgánica 2005 de Defensa Nacional. Aquí directamente es imperativo. El artículo 15 es imperativo. Misiones del ejército. Las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Constitución, tiene atribuida la misión de garantizar, pa, 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 pa. Muy bien. Atención. Punto 3. Las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las administraciones públicas, deben, deben, imperativo, preservar la seguridad y bienestar. Bienestar. ¿Hay bienestar en las zonas inundadas, señor Sánchez? No, ¿verdad? Vale, muy bien. Bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo. Catástrofe. Una inundación, estaremos todos de acuerdo en que es una catástrofe, ¿verdad o no? O también, si utilizamos los sinónimos, somos de extrema derecha todos. Es decir, la ley de seguridad, o de defensa nacional, mejor dicho, le exige utilizar el ejército. Lo ha utilizado, no. ¿Por qué? Porque no le ha dado la gana, porque él no quiere vertebra a España, porque sus socios no se lo permitirían y porque pretendía culpar de todo a un gobierno regional del Partido Popular. Evidentemente no ha hecho las cosas como había que hacerlas, pero lo que no ha tenido es la mala fe directamente de coger una norma y pisotearla para que no fuera el ejército mientras moría gente. Esta es la historia. La siento ser así de crudo, pero es que es la historia. Cuando alguien demuestra que las cosas son así, nuestra obligación es decir que son así. Ni ha utilizado, o mejor dicho, ha violado la ley de defensa nacional y no ha utilizado la capacidad que le daba de estado de alarma la legislación orgánica para haber podido utilizar todos los medios. Y dice ahora, dice, es que si no, estaría apartando a la comunidad autónoma. Vuelve a mentir, señor Sánchez. Ya sé que esto no es noticia. Vuelve a mentir. En los grupos de coordinación que se establecen dentro de los estados de alarma, tú puedes meter a quien quieras. ¿Quieres meter a la comunidad autónoma? Pues métela. Si de hecho lo normal es meterlo. ¿Para qué? Para coordinar las estructuras. ¿Tiene sentido salirte y no enviar al ejército? Y decirle a determinadas policías que se estaban ofreciendo voluntarios para ir, decirles que no podían ir. Y cuerpos como el de bomberos de Bilbao, ¿quién les ha dicho que no podían ir? Se ha quedado gente fuera que quería ayudar por todas partes. Por cierto, a ver si Mazón va tomando nota de esa consejera que le dijo a la gente que no podía ir y que fuera de ahí cuando estaban intentando incluso buscar a sus propios familiares muertos. Que de verdad que Dios bendito de dónde nos sale cada político aquí. Ahora, dicho todo eso, ¿por qué se han impedido esas labores? ¿Por qué hemos tenido que ir viendo cómo Pedro Sánchez permitía? Bueno, 500. Venga, mil y pico. Venga, dos mil y pico. Que no, desde el inicio, todos los medios. ¿O es que esto no es España? Ah, claro, que es que tus socios te exigen que esto no sea España. Pues esto va a seguir siendo España y ya veremos dónde acabas tú gobernando. Porque evidentemente, y yo lo espero además, que España tome nota de qué es lo que está pasando. Y haga una pequeña reflexión. De si todas estas cosas son casuales o son causales. Porque evidentemente son causales. Pedro Sánchez no quiere tirar de los medios de España porque todos sus socios bombardean España y quieren romper España. Y si tú demuestras que esas personas que unifican y que vertebran España son los buenos y son los que ayudan, evidentemente se te frustra el proyecto. Bueno, pues ojalá se frustre todo el proyecto, de verdad.